Hola, hola YouTube, ¿qué tal y tal? Bueno, espero que estén súper bien porque en esta página me metré viendo algunas de las otras que me pidieron en este video, que me pidieron en este video, que me he hecho de pajarito, ¿vale? Las que no he hecho son las que no me han dicho el color, ¿vale? Bien, pues aquí les traigo las personas que me lo pidieron con color, que a las siete, ¿vale? Son personas muy bonitas y muy amigas, ¿vale? Así que, ¿qué me está bien en el color, ¿vale? A Billy Valentina me la pidió rosa, a los que me la pidió naranja suave, a los que me la pidió rosa, a los que me la pidió rosa, a los que me la pidió rosa, a la velcita azul, tal y como es la intro de verdad, a los que me la pidió rosa, a los que me la pidió rosa, a los que me la pidió con el nombre de cómics, gallecitas y de color rosa, y a los que me la pidió rosa. Bueno, aquí les traigo todas, estas que he dicho, claro, y están aquí todas, ¿vale? Y bien, todas, también hay mucha rosa, así que no voy a mostrar todas las rosa, no hay más, ¿vale? Bueno, a Billy Valentina me la pidió de color rosa, me la pidió rosa, ¿vale? Que es así, ¿vale? Que no te ha gustado, me pueden metirlo y que le vuelva a cambiar el color, ¿vale? Laura Cooper me la pidió de color rosa, ¿vale? Que es así, ¿vale? La velcita me la pidió de color azul, tal y como es, así que está muy bien, ¿vale? Bien, producción me la pidió de color rosa, bueno, si este color naranja no te gusta, me lo vuelves a reclamar y te hago otro color más bonito, como tú quieras, ¿vale? Y bueno, espero que les haya gustado a todos los asuntos, el link me lo piden por mensaje privado y espero que les haya gustado, ¿vale? Un besito y tío.